Hola, yo soy Ro, bonita tarde, bonito día, bonita noche. Cada año hago un ejercicio similar a esto, se trata de pensar sobre todo lo que he escuchado en el año y tratar de decidir qué cosas me gustaron más, qué cosas me gustaron menos. No es lo mismo que lo que más escuché, obviamente, me imagino que para ustedes también sucede así, a veces escuchan más algo porque es mucho más sencillo de escuchar, pero especialmente en la música y en especial algunos álbumes son a veces difíciles de escuchar por el mucho peso emocional que te imprimen. Fue un año difícil, horrible, como casi todos en esta década y seguro vendrán cosas peores, pero mientras tanto hay que celebrar también y se valen las cosas sencillas y divertidas, entonces espero que este video sea así. Bueno, este es un ejercicio de eso, mucha gente hace esto y pues nada, siempre lo he hecho desde que iba en la secundaria, según recuerdo. Voy a iniciar con un montón de menciones honoríficas porque escuché muchísima música este año, sobrepasé mi meta y creo que cada una de estas obras merece algo de atención y si les gusta el fragmento que vaya a poner, pues sí, les recomendaría checar todo el álbum completo. Vale, y arranco con Carly J. Rebson, The Loveliest Time. A esta reinona del pop no se le puede esperar menos. Y otra que espero que poco a poco se consolide de manera muy similar, pero en otro tenor es La Vey con Be Witch. Mi tercer álbum de menciones honoríficas es La High de Zanfa, que es su segundo álbum y prácticamente ya inauguró un subgénero del R&B contemporáneo. Es un decir, pues, porque él trasciende los géneros. Playing Robots Into Haven de James Blake. Es uno de los mejores productores de los últimos, que serán, 15 años. Y pues nada, este ha sido el álbum de él que me gusta más. Axela, de Lila, Tirando a Violeta y Sin Maldita. Forma parte de los muchos álbumes de Electrónica producidos en México que escuché este año. Y pues nada, si te gustan las cosas bizarras, pues puede ser este para ti. Always in a Horry, de Medazán. Este es uno de los pocos álbumes que no tienen detrás ninguna disquera, pero se escuchan tan impecables y tan nítidos como si tuvieran, no sé, a Epic o Atlantic. Do you know there is a tunnel under Ocean Boulevard, de Lana del Rey. Quizás muchos lo pondrían más arriba, muchos y muchas. No sé, hay cosas que me gustaron más este año, pero igual es una pieza impresionante. Suicide and Sunshine, de Trophy Eyes. Y este forma parte de las cosas geniales que los Sad Boys y Sad Girls de este año trajeron a la mesa. La persona única e incomparable. The Age of Pleasure, de Yanil Monae. Dreamer de Navika Iqbal How to Catch a Falling Knife de Gigi Perez And then you pray for me de Westside Gun Hey you Wey ese vato tiene algunas vocales bien irritantes Y eso es lo que les pone el picante Amatsu de Tinariguen Y para este tengo que decir que es una pena no haber podido encontrar sus letras Y pues nada, eso nos habla de la terrible inequidad que existe en la distribución musical Erotic Probiotic 2 De Nourish By Time Y oh fuck Que sexy álbum The Patience de Mick Jenkins Otra cosa impresionante En este me encantó mucho lo limpio de todo Y en el centro estaban las percusiones Y el trabajo lírico de Mick Jenkins Que no lo conocía pero desde ahora no le voy a perder la pista Beloved Paradise Jazz De McKinley Dixon Es que uno no sabe como marcar esos signos de admiración pues I'm Ethan, I let them niggas pass We move on how we do Because the night my ever last lead Head out the window Ah, you heard it before Son, I Son, I Son, I Heavy Heavy The Young Fathers Sunset Gremlin With a snidey We smile What I went I wanna win I saw what I saw I keep on walking alive Sondial De Noni Go Beyonce go Watch the fighters that fly high War Machine gets glamorized We play the game to pass the time Y una reinona Que en paz descanse Que pasó a otro plano existencial O simplemente dejó de existir Pero que ha marcado a muchas generaciones en Brasil Es Elsa Soares Y No Tempo da Intoleranza El Tempo da Intolerancia Acordó con el pé izquierdo Ten que ir pra Cuba La camisa do Brasil Es cosa de fascista Pula que faz lo que quieres Chamada de puta Kill Bill the Rapper Con Full Metal Kaiju Holy Waters De Puma Blue Es el segundo álbum de este artista Y vaya que Que hay que seguirle la pista Porque del primero al segundo Se nota la mejoría Se nota también Que mantiene su sonido Y ahonda en lo que le interesa Entonces Recomiendo echarle un ojo a Puma Blue Desire I Want To Turn Into You De Caroline Polacek Split De DJ Python Y Nick Leon Muy chiquito Muy breve Más o menos simple Pero no sé por qué Me fascinó tanto Arthur Roswell Que en paz descanse también De hecho ya lleva Más de 20 años muerto Pero este año Se recopiló Alguno de sus trabajos Este hoy es Picture of Donny Rabbit Una de mis voces favoritas De este año Chaos for the Fly De Grian Charen Vicio Inherente De Marina Sena Un reissue de muchas De sus obras Spelling and the Mystery School De Spelling Este es también Un segundo álbum Pasaron 10 años Para que Luna y Juli Volviera a aparecerse Yo pensé que jamás Iba a volver a sacar un álbum Pero qué bueno Que lo hizo Y es Oh Me Oh My De Luna y Juli A Time To Love A Time To Die De Amor Muere Sigan ese cuarteto A las integrantes también Milpa De DJ Fuchi Yo creo que el álbum De electrónica mexicana Que más disfruté Y vaya Echen un loco La electrónica mexicana Está en un momento genial Y bueno Aquí vale la pena explicar Que yo tomo a diciembre Como parte del año Anterior Es decir Para esta lista Tomé en cuenta 2022 Diciembre Y dos Así que tenemos No Thank You De Little Sims Obra de consagración De un artista Que no necesitaba Que se le consagrara Porque ya estaba En cada uno De los momentos De la música electrónica En los últimos Veinte años Más o menos Data De Tahini Para acabar Esta serie De menciones honoríficas Es Karin The House De J.Pick Mafia Y Danny Brown Vale Y aquí ya Son mis veinte Álbumes favoritos Del año Número veinte Cuaranta De Danny Brown Danny Brown Ha llegado A una nueva etapa En su vida Se nota Se escucha Sigue teniendo Los elementos De potencia lírica Que siempre Lo han acompañado Y sigue escuchándose La influencia Del rock Del rock and roll Ahora hay una introspección Y una madurez Muy interesante Y muy poderosa También triste Pero Pero pues bravo Al señorón Autopoyética De Mon Laferte Mon Laferte De vez en cuando Ha sacado Uno que otro álbum Que son geniales Que experimenta Con salsa Que le mete Un toquecito De aquí De allá Pero con Autopoyética Llega a otro nivel Llega a otro Otro nivel Es una mujer Que tiene una voz Preciosa Pero además Tiene unas Cosas que decir Y Mew Shiny No, no, no ¿Por qué le pones Ese nombre a una canción? Es genial Me encanta Me encanta Ella sabe Y este es de los últimos Que escuché Pero se coló Hasta este punto Y ese es El número 18 Con Zig De Poppy No sé No sé No esperaba Que fuera tan fiel A su propio sonido Creo que se ha perfilado Muy bien En el tipo de música Que quiere hacer El tipo de temas Que quiere decir Y se nota Y se nota Que está comprometida Con el proyecto Celebro mucho Su capacidad De hacer Música Tan pegajosa Tan No sé No sé Es el tipo de música Que a mí me gusta Para ir a correr Y para caminar Y para tener unos audífonos Cuando me siento Insegure Con mi propio cuerpo Con mi propio género Y a celebrar Y a seguir A decir Número 17 Ugly Slow Thigh Este es un álbum Como tan rebelde Y tan Kitch Por decirlo De alguna forma Y Slow Thigh La verdad es que Me parece que Se reinventó Pero al mismo tiempo Fue súper fiel Con decir las cosas De manera muy cruda Y pues viva Slow Thigh El número 16 Du Durban De Berlin Session De Du Durban Me parece que Es importante El mero hecho De su existencia Porque Es una labor De recuperar Una tradición Que estuvo a punto De ser Pues Sitiada Por la guerra De Somalia Y bueno pues La guerra Hizo que tuvieran Que mudarse Y su música Más o menos Se perdió De esa forma Pero a este esfuerzo De recuperar La memoria Y la tradición Musical Vale mucho la pena Y cuando lo escuchas Te das cuenta De De Lo brillante Que es La humanidad Lo brillante Que es La expresión Humana Este es mi Mi consentido Diría yo De mis listas Personales Porque siempre Está hasta arriba Este año No estuvo hasta arriba Es Navy Blue Y Ways of Knowing Acá Creo que le jugó Algo El cambio De disquera Se nota Ciertos cambios Ahí Aún así La potencia Y creatividad De Navy Blue Están al frente Son de primerísimo nivel Y creo que merece Mucho más reconocimiento Este álbum Tiene El cierre Más doloroso De un álbum Que haya escuchado Jamás Y es Safe De Reverend Christine Michelle Haydum 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 No sé Desolador Y más allá De si es Una meta obra O O una confesión Es Simplemente Dolorosísimo Extraño Pero De esa extrañeza Que te 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 atrapa Tienes que estar Escuchando Prestando atención Y te da miedo Número 13 Black Classical Music De Josef Dalles Josef Dalles Lleva Vario rato Siendo un Baterista Importante En El jazz Contemporáneo Y en Alguno que otro álbum Si ves ahí Las Las colaboraciones Hace un año Dos años En el 2021 Sacó un álbum Junto con Tom Misk Y Era muy bueno Tenía algunas Experimentaciones Bien interesantes Fue de mis De mis Selección honorífica Digámoslo De ese año Con Black Classical Music Se pone a A dialogar Con otras Mentes Grandiosas Como Shabaka Hodgkins Rocco Paladino No sé Ahí hay varios Que Más o menos Uno Va Ha escuchado En los últimos Años Y bueno En fin El punto es que Con todos ellos Hace que reluzcan Sus propios Instrumentos Pero siempre La batería Es la estrella En el número 12 Gomar De Fátima Al-Qadiri Es una colección De cantos Tradicionales Que se expresan Cuando alguien Ha muerto Pero la producción La sonorización De Fátima Al-Qadiri Siempre da mucho De que hablar Es muy experimental Ella Pero en este Álbum Logra construir Una especie De De sensación Que cubre El espacio En el que estás O sea Si tú lo vas Escuchando Mientras estás Transitando la ciudad No solo son cantos A la muerte De un ser querido Sino quizás Se vuelven La muerte De una época La muerte De una era Y se siente Muy así Este momento No sé Es como Súper posmoderno Por decirlo De alguna forma Y al mismo tiempo Tan tradicional Creo que Hacia ahí Debe de apuntar La música Y el resto De expresiones Humanas A Ceñirse En la tradición Y darle Sentidos Actualizados A la misma Y en el número 11 Para finalizar Esta etapa Es Ichiko Aoba With 12 Assembled Live At Milton Court De Ichiko Aoba Y pues no sé qué decir Quizás una de las Compositoras Que en los últimos Cuatro años Ha ganado Mucho reconocimiento O al menos He empezado a escuchar Que hablan muchísimo De ella Es mi primera aproximación Y quedé fascinada Es hermoso Delicado Y pues nada Es muy lindo Hola soy yo del futuro Me di cuenta de que iba a durar muchísimo este video Mientras lo estaba editando Entonces decidí dividirlo en dos partes Hasta aquí acaba la primera parte Y pues muchas gracias Dale like y suscribir Este es mi primer video Me emociona mucho compartir de música Y nos vemos en el otro video Si quieren